La Galería Rodrigo Juarranza ha echado el resto y ha traído hasta Aranda de Duero una de las mejores muestras de fotografía que se han visto en nuestra provincia e incluso en nuestro país. Y es que se ha logrado reunir obras de seis de los mejores artistas del Panorama Fotográfico Nacional. Ciúco Gutiérrez, Rafael Liaño, Chema Madoz, José Díaz Maroto, Rosa Muñoz y Manuel Rufo forman el magnífico elenco de artistas que han traído parte de su obra hasta nuestra ciudad. Además, la ocasión lo merece ya que la Galería Rodrigo Juarranz cumple cinco años. La mayor parte de los artistas que hemos traído son, ya te digo, maestros de la fotografía. Casi todos ellos han recibido el Premio Nacional de Fotografía, han recibido también menciones en Foto España. Yo creo que estamos hablando de seis de los mejores fotógrafos en España, con permiso del resto, indudablemente. Pero vamos, ¿por qué se tienen que acercar? Es la primera exposición de fotografía que tenemos en la Galería. La Galería cumple cinco años y, bueno, pues simplemente yo creo que con esa información deberían acercarse. La inauguración tuvo lugar el pasado viernes y cuatro de los artistas tuvieron el detalle de ofrecer una charla previa en la que presentaron su obra a todos los asistentes. La muestra permanecerá en Aranda hasta el día 26 de noviembre y pueden visitarla de miércoles a viernes por la mañana y por la tarde, y los sábados por la mañana.